Yo salí pa' delante, si soy la verga en el combate Es porque yo amo la masacre, la gente no esperaba nada Muchos ni confianza abusaban, me vi al espejo y a mi hermana Le pedí perdón a mi mamá ¿Y ahora qué fue lo que le pasó? No, que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón Pa' pisotearlo no me sirvió Así me decía la gente, pero nunca fueron más que suficiente La fortaleza radicó a quien...